La buena noticia media sesión es que el IBEX 35 recupera el importante nivel de los 10.600 puntos nivel que ha perdido esta mañana ha marcado un mínimo intradía en los 10.526 puntos pero como les decimos ahora recupera ese precio y es que cae apenas un 0,2% después de haber llegado a descender un 1% también lo hace mejor el resto de las bolsas europeas con recortes de en torno al 0,4% el comienzo de sesión ha sido complicado después de las caídas importantes ayer en Wall Street en torno al 0,9% superiores en el Nasdaq y después de que los futuros europeos también cerraran mal Mario Draghi el presidente del banco central europeo se mostró ayer en una intervención en Portugal más partidario de lo habitual en su discurso respecto a la posible retirada de los estímulos y esto no le viene bien a la renta variable aunque por otro lado sí que le gusta a los bancos de hecho el buen comportamiento de los bancos es el que ha evitado en estas últimas horas que el IBEX 35 cayera más de lo que ha llegado a caer por otra parte las palabras de Mario Draghi también han tenido por supuesto su efecto en el euro que ha subido y a estas horas el euro dólar se cruza en 1,1363 aparte de esto tenemos que hablar otra vez de valores pequeños del movimiento que hay dentro de las acciones de Avengoa tanto los títulos A como los B a estas horas y después de las caídas fuertes de ayer los títulos A están cayendo un 15% y los títulos B están subiendo un 8% se calientan las acciones de Avengoa de cara a la junta de accionistas que celebra la compañía este viernes por otra parte Service Point y Pescanova que ayer registraron caídas destacadas están subiendo en el caso de Pescanova más de un 20% respecto a los futuros americanos ahora mismo signo mixto cotizan más o menos planos pero eso sí los futuros del Nasdaq están cayendo un 0,22% se desmarcan respecto a los futuros del Standard & Poor's y del Dow Jones que están subiendo y es que preocupa esa posible debilidad en las tecnológicas ayer la mala noticia fue esa multa millonaria a Google y sobre esa posible debilidad de las tecnológicas se está hablando mucho últimamente porque las bolsas al otro lado del Atlántico han subido en los últimos tiempos apoyadas en esos gigantes tecnológicos y si ahora empiezan a fallar vamos a ver qué pasa con los índices en Wall Street